¡Jacocho, jacocho! ¡Jacocho, jacocho! ¡Jacocho, jacocho! ¡A bailar se dijo así, así! ¡Para tus padres queridos! ¡Jacocho, jacocho! ¡Jacocho, jacocho! ¡Jacocho, jacocho! ¡A ti se baila! ¡Alexander Mahony! ¡Bordados flor matizado! ¡Salud, salud! ¡Jacocho, jacocho! ¡Jacocho, jacocho! ¡Jacocho, jacocho! ¡Jacocho, jacocho! ¡Jacocho, jacocho! ¡Jacocho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!